¿Qué es el sistema de gestión? El sistema de gestión relacional o también gestión de la relación con los clientes, que es básico sobre todo si queremos justamente aumentar las ventas de nuestro negocio. Y finalmente vamos a tocar un tema que también es importante, de repente no el inicio porque ustedes van a trabajar solos, que es el tema de los colaboradores, la parte de cómo registrarlos, aprovechar la ley MIPE y otros beneficios más para las personas que van a trabajar. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar primero con el tema de gestión. Entonces vamos a por acá. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte que es la clase de sistema de gestión. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Entonces, ya desde hace ocho años que llevamos el curso, hemos tenido muchos alumnos a los cuales nos reunimos después de seis meses o un año aproximadamente. Y cuando les hago preguntas como por ejemplo, ¿cuánto están ganando en el negocio? O ¿cómo va su nivel de ventas? Ellos me dicen, me va muy bien, me está yendo bien. Yo les digo, ¿pero cuánto estás ganando? Me dicen, no, la verdad no sé, pero sé que me está yendo bien. Entonces yo les digo, ¿pero cómo puede saber si está yendo bien? Porque el hecho de vender más no significa necesariamente estar ganando. Porque puede ser de que mis costos sean mayores a mis ventas. Entonces, o de repente les digo, ¿y de tu línea de productos cuál es la que vendes más? Y creo que los polos. ¿Ok? ¿Y qué rentabilidad te generan los polos? Porque de repente puedes vender un producto, bastante, pero de repente es más rentable vender camisas. Entonces hay un montón de decisiones que puedes hacer en el futuro de tu negocio, pero va a requerir que tengas información para procesarla, generar reportes y justamente plantearte mejoras. Entonces, a todo este sistema de información que tú tienes que trabajar se le conoce como sistemas de gestión. ¿Correcto? Pongamos un pequeño cuadro para entender esto. Una empresa como tal interactúa con diferentes personas o entidades. Vendemos a personas, a clientes, ¿no es cierto? También a empresas. Le compramos a los proveedores. Si tenemos trabajadores, les pagamos un salario, ellos nos dan un servicio. También interactuamos con el Estado, pagamos impuestos. Y un tema importante, también interactuamos con los dueños de la empresa. Porque cuando toquemos el tema, justamente de elaborar sistemas de gestión, tenemos que entender que estamos haciendo un sistema para quién? Para nuestro negocio. Que no es lo mismo que para nosotros. No hay que confundir las finanzas personales con las finanzas de la empresa. Entonces, yo como asocio o yo como accionista, aporto inicialmente a la empresa. ¿Y después qué recibo? Recibo dividendos, recibo utilidades, recibo ganancias. ¿Correcto? Pero a la vez, a pesar de que soy dueño de la empresa, yo interactúo de manera independiente de la empresa. Financieramente hablando. ¿Correcto? Entonces, será necesario, será necesario que yo encuentre un sistema que me permita poder registrar todas las operaciones que tengo con estas diferentes personas o empresas. Inclusive conmigo mismo. ¿Para qué? Para que al final del mes o al final del año, yo pueda tener ciertos reportes que me indiquen cómo va el negocio. ¿Qué tipo de reportes son importantes? Por ejemplo, el tema de el flujo de caja. La pregunta más importante. ¿Qué estoy ganando o estoy portando en este negocio? Porque puedo estar caminando a ciegas. Vendiendo bastante, pero de repente mis productos son mayores. ¿Qué más? Ver exactamente qué tipo de productos son los que vendo más y a qué tipo de clientes. ¿Cuáles son mis clientes más importantes? De repente, si tengo una empresa que vende útiles de oficina a diferentes empresas, será importante ubicar cuáles son las más importantes para de repente llamarlos por teléfono, mandarles algún regalo, invitarlos a almorzar. Eso se le conoce como CRM, que lo vamos a ver después, que es muy importante. Ver también nuestra relación con los proveedores, cuáles son las compras que más han aumentado, cómo podemos bajar costos. El tema de los trabajadores también, aunque eso, en cierta parte, si tenemos contabilidad, nuestro contador o contador lleva ya planilla electrónica. Y también el tema de impuestos, que también lo podemos registrar nosotros, pero si tenemos contabilidad otra vez, lo puede manejar también nuestro contador o nuestra contadora. ¿Qué otro tipo de reportes podríamos tener para nuestro negocio? Un reporte que te interesaría a ti para tu negocio de sándwiches, de hamburguesas. La boleta. Ok, un reporte de ventas. Inventario también puede ser. Inventario de, digamos, de stock, de verduras, de carne. Podría ser también interesante. Ok, ¿qué otros negocios tienen ustedes, por ejemplo, para sus negocios? ¿Qué otro tipo de reportes les pueden ser interesantes? Pensemos. ¿Qué negocio era el tuyo? El firmado de paranterías. Entonces, de todas maneras, el reporte de inventario para ti es básico. Justamente ver, recuerda que en el tema de inventarios, si tienes demasiado inventario, puedes ofrecer a tu cliente, obviamente, porque es un problema de que estás teniendo capital ocioso. Si tienes poco inventario, ahorras en temas financieros, pero pierdes oportunidades de venta. Cuando llegan clientes y piden productos que tú no tienes. Entonces, se le conoce como ratio óptimo de inventario, para ver qué cantidad es la que tienes que tener. En fin. Bueno, más reportes seguramente se nos va a ocurrir durante la clase. Si tuviéramos el dinero o los recursos suficientes, podríamos contratar una empresa de software, o inclusive empresas más grandes, y nos deberían implementar a nosotros un sistema de gestión, que se le conoce en inglés como ERP, o sistemas de planeamiento de recursos, en inglés, ¿no? Enterprise Resource Planning. Pero vamos a llamarlo simplemente ERP o sistema de gestión. Estos ERP los tienen empresas grandes, que justamente trabajan el tema de los clientes, el tema de los proveedores, el tema financiero, el tema contable, recursos humanos, inventarios. Y al final, el gerente general tiene un reporte, cada día inclusive, y ve cómo va el negocio. Lamentablemente, esos sistemas son demasiado costosos. Y muchos de mis alumnos me dicen que justamente porque los sistemas son costosos, yo no tengo capacidad de implementar un sistema de gestión. Entonces, la idea de esta clase es justamente demostrarles que no, de que hay herramientas gratuitas y herramientas bastante económicas con las cuales uno puede, en conjunto, uniendo esas herramientas, crear un propio sistema de gestión. Y justamente eso es lo que queremos ver en esta primera parte de la clase. ¿Correcto? Ok. Yo voy a trabajar en realidad con herramientas gratuitas. Sin embargo, sin embargo, es importante mencionarles de que hay un montón de empresas en el Perú que ofrecen software comerciales. Software que si bien no son ERPs, al menos te manejan el tema de inventario y el tema de compras y ventas. Este es un ejemplo, una empresa que se llama Harzo Perú, pero solo lo pongo como ejemplo para que vean de que hay sistemas, usualmente están entre 300 y 400 dólares. Y aparte hay que tener la computadora, a veces también hay que comprar una tiquetera, comprar también un código de barras y otras cosas más para tener el sistema. Básicamente para negocios de comercio, servicios en los cuales tenemos bastante movimiento de clientes. Para el caso de la ferretería, sería genial. Para el caso de la empresa de sándwiches, de negocios de sándwichería, también salón de belleza que creo que iba a poner por ahí, me parece, en otro caso, de todas maneras. Entonces, es bueno. Pero otra vez, estos sistemas de acá no son URP de manera estricta, simplemente son sistemas que ven la parte básicamente comercial y la parte de compras y ventas y algo de inventarios. Pero no son URP en su totalidad. Pero al menos cumplen las funciones más importantes. Los contadores tienen otro software como Syscon, como Concar, que manejan la parte contable y en ciertas maneras algunos de estos software permiten exportar bases de datos para que ellos puedan alimentar a los otros sistemas. Y se trabaja de esa manera. Pero bueno, aún así, 300, 400 dólares puede ser algo restrictivo para muchos de ustedes. Entonces, me pueden preguntar, Edwin, ¿y si no tengo este presupuesto, qué hago? Bueno, hay alternativas gratuitas o semi-gratuitas con las que vamos a trabajar. Y les nombro unas 4 o 5 con las que vamos a evaluar el día de hoy. La gran mayoría de mis clientes regresa a lo básico, trabajar con Excel. Y de hecho nosotros, está en la internet, tenemos una pequeña plantilla, le hemos llamado sistema de gestión, en la cual podemos justamente hacer un registro de las operaciones con proveedores, clientes, colaboradores, etcétera, y generarnos pequeños reportes a través de tablas dinámicas. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar por el sistema de gestión. Lo voy a hacer en la computadora y vamos a ver qué tal nos va. Ventajas. La primera es que todos tenemos Excel, la mayoría manejamos este sistema de hoja de cálculo. Es fácil hacer reportes a través de tablas dinámicas, pero como contrapartida el Excel se trabaja en una sola computadora. ¿Correcto? Entonces imaginemos que crecemos, somos cuatro trabajadores, cinco trabajadores, vamos a tener que delegarlo a uno nada más que llenen información y si metemos los cinco de repente el tema se malogra. si de repente quiero verlo en mi casa, tengo que hacerme una importación, entonces la cosa se complica un poco, ¿cierto? Muchos de ustedes seguramente ya están pensando en una alternativa. Nosotros trabajamos con Excel, pero también podemos migrar estos sistemas a las hojas de cálculo en línea o en la nube. Google Drive, por ejemplo, me permite poner esta información en la nube, trabajarla, también está Office 365 de Microsoft. ¡Gracias!